qué onda amigos este día andamos por acá en el campo viendo los cultivos de frijol que muchas personas han hecho este día este día pues vamos a dejarles algunas imágenes de acá de este lugar donde andamos podemos ver cuánto cultivo hay por acá de frijol el maíz y se ve que ha sido una buena cosecha gracias a dios pues acá no se ha perdido tanto frijol y maíz como en honduras guatemala que el huracán los huracanes que han pasado por él por centroamérica pues causaron destrozos pero gracias a dios este en el salvador pues no hubo tantas pérdidas como podemos ver acá la mayoría del frijol está bien el maíz esperamos que sea una muy buena cosecha para las personas que cultivan en esta zona pues vamos a dejarles unas imágenes para que ustedes vean cómo trabaja aquí la gente para recoger este lo que es el frijol el maíz antes de que comiencen a ver este vídeo pues los invito a que le den un like a este vídeo se suscriban si aún no lo han hecho y acompáñenme en este recorrido démosle con todo no pues andamos bien metido este en el por acá, esto es el campo señores, por acá podemos ver, acá está una finca, como les mencionaba pues en El Salvador no se perdió tanto el cultivo como lo fue en Guatemala, Honduras, Nicaragua, pues fueron los que sufrieron más el huracán, los huracanes que pasaron por Centroamérica acá vamos a ver los cultivos pues, cultivos de frijol y de maíz, vamos a entrar por acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!